Nodier hablaba tres idiomas, el francés, lógicamente era francés, pero luego además aprendió inglés y alemán, y de ahí su gusto, no le gustaba cualquier cosa, fijaos que unos de sus escritores favoritos no eran ni más ni menos que Hoffman, del que hablamos hace no mucho tiempo, sobre Eta Hoffman, Shakespeare, casi nada, y luego tenemos también a Goethe, es decir, le gustaba nada, gente que pasaba por allí y escribía cuatro garabatos. ¿Por qué es importante el señor Charles Nodier? Pues porque fue uno de los precursores y arietes, digamos, de todo lo que es el movimiento del romanticismo francés, aparte de que por su forma de escribir y por su concepción y por sus ideas, también luego fue uno de los inspiradores del movimiento de los surrealistas, o sea, estuvo ahí en todos los fregados. Y vamos al género del terror que es a lo que estamos aquí principalmente enfocados.